Me voy a llevar la rosadita porque no tengo Ok, vamos Le compre esta base y me la voy a probar ahorita a ver como me va Vean a mi hermana vloggando ¡Hola vlogger! Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy aquí en Burlington, ando buscando una de estas Carteritas pequeñas para poner mi ID De las tarjetas, de Myleni, de la seguranza y todo eso Pero no encuentro una que sea pequeña y que tenga bastantes espacios No la quiero que sea tan gruesa Eso es lo que ando buscando, les voy a enseñar más o menos lo que hay Espero que estén teniendo un excelente día El día de hoy es domingo, ya fuimos a la iglesia Pero pues andamos aquí bobeando un ratito Así que les voy a enseñar todo lo bonito que hay acá en Burlington Me gusta que siempre me pide su opinión Aquí me viene a enseñar tres camisas Son las que agarré de así de... Esta pienso que... A mí le gusta esta que es como rosadita Como un pálido Es una así me gradué de bachillerato Tiene esa blanca también No, pero blanco sí tengo mucho Blanco tiene, pero a mí me gustan Aquí tiene la otra La otra es... Esa rayadita Pero no sé... No, yo voy a la rosadita porque no tengo Ok, vamos Ando buscando unos tacones y vean Vean, estas están bonitas Estas están bonitas Me gustan estos Están estos con el nude Pero si son más altos No, 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 no No, no, no ando buscando un shampoo morado pero no lo encuentro y una mascarilla también para el pelo pero tampoco la encuentro y No te gustó la rocian que te regalé, esa es una fanera de decirme, Jenny, no like. Sí, me gustó. Hay que tener dos o tres o cuatro. Sí, claro. No te gustó, pero es ok, baby, yo te entiendo. Se me acabó esto de las pestañas, pero no creo comprarme uno acá. Me lo voy a comprar ahí en Walmart. Hola, amigos, les quiero contar que llegando de Burlington, hoy no se les ha grabado mucho porque ha sido un día demasiado lluvioso. Y la verdad es que no hemos hecho muchas cosas, nada más hemos estado aquí en la casa rodando un poquito. Y quisimos ir a Walmart, pero ya no pudimos bajarnos del carro porque se estaba cayendo el cielo. Estaba cayendo una tormenta, que ustedes no se imaginan qué tormento en el que estaba cayendo. Pero ahorita fui a Walgreens rapidito a hacer un mandado, a comprar unas cosas que necesitaba de ahí. Y me compré por fin la base de Fit Me de Maybelline. Así es que pues a ver cómo me, a ver si le atiné al color. La verdad es que no estoy segura, siempre me sale muy oscura, muy clara, casi siempre me sale muy oscura. Sí, mi amor, yo metí agua, sí. Ok, entonces compré esta base y me la voy a probar ahorita a ver cómo me va. Y también compré en Burlington esta crema. Es un exfoliante para... no, no es exfoliante. Es una crema para los pies con minerales del más muerto, eso es lo que dice. Así es que pues a ver si sí funciona. Sé que repara lo grueso, si tienes grueso en los pies y los pones los pies bien suavecitos. A ver si funciona. Andaba buscando algo que me recomendó mi hermana, pero no lo pude encontrar. Así es que por eso me traje este, porque necesitaba. Valía 6 dólares y me terminó costando solamente 2 dólares. Estaba en especial, así es que pues les voy a estar contando a medida que pasan los días cómo me... Si me sirve o si no me sirve. Y eso fue lo único que compré. Oh, a mí se compró la camisita rosa. Y eso fue todo lo que compramos. La verdad es que iba buscando faldas para ir a la iglesia, pero no encontré faldas. Así es que pues pues no, ni modo. Y ahorita me voy a probar esta. A ver cómo me queda. Uy, creo que está muy blanca. Uy, creo que está muy blanca. Sí, creo que está muy blanca. Miren mi lunar. Mi lunar. Mira, qué bonita. Te deja la cara bien mate. Yo creo que sí está muy blanca. Sí, creo que está muy blanca. Bueno, ni Morrix. Yo creo que es por la luz que se ve muy blanca. Ya me voy a ir a ver ahí al baño. A ver cómo se me viene el baño. Lo único que me puse fue un poquito de labial, la base y un poquito de rubor porque va a venir mi suegro y van a venir los hermanos de Ángel para celebrar el Día del Padre. Vamos a comer pastelitos y vamos a comer un budín saludareño que está bien rico. Es bien delicioso ese budín que hace el señor. Nada nuevo de la May, traveseando. ¿Verdad, May Lenny? Mira cómo andate despeinada. No he dormido nada toda la tarde. Se voy a dormir. ¿Vení? Estaba editándoles un vlog. Como les digo, hoy estuvo bien lluvioso y hoy quería ir a Woolman a comprar unas cositas para hacer un DIY que tengo planeado hacer, pero pues no pude porque estaba lloviendo. Vean acá, lo hago, me pongo acá para descargar los archivos o para importar los archivos. Este es viejo, este es viejo, no. Pero cuando tengo muchos clips lo que hago es abro la carpeta y selecciono, por ejemplo, selecciono aquí los archivos que quiero poner. Por ejemplo, todos esos archivos los necesito para... Entonces nada más los arrastro y los dejo acá y acá los pego. Vean a mi hermana blogueando, la blogger. Entonces acá ya voy seleccionando cuál archivo va primero y los voy, por ejemplo, este. Vamos a poner primero este y le das acá en el signo del más y ya aparecen acá. Y aquí le vas cortando, borrando y así. Aquí me la paso. De hecho, hoy le estaba comentando a Ángel que los días que estuve enferma, obviamente pues no pude editarles nada. Pero esos días sentía, no sé, sentía bien raro porque sentía como si no estaba editando, ¿qué hago? Porque ya me acostumbré a estar acá en la computadora editando, contestando comentarios. Y me gusta, la verdad es algo que me gusta mucho. Y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita mientras viene la familia. Voy a dormir a mayo, son las 7. Tal vez si quiere dormir un ratito para que no tenga sueño cuando estén todos acá y esté de mal humor. Así es que las voy a dejar un ratito. Y ya después les voy a enseñar el budín que delicioso está y los pastelitos, ¿ok? ¿Estás enojada? Pero mira, yo no he hecho nada. Porque yo no he visto que no hay. Sí, por favor. Por favor. Yo no he hecho nada. No, 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 no. ¿En serio? Mami. ¿Y eso? Ajá. Yo voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la vida. Oh, ¿en serio?